Bueno, Jose, nada, aceptas por los tres puntos, ¿no? Supongo, como siempre. Hombre, es nuestra idea, David, la verdad que el equipo, pues bueno, la idea es ir a todos los campos, como dijimos en su día, con la intención de sacar los tres puntos, de dejarnoslo todo en el campo y que esa entrega, ese sacrificio, ese esfuerzo, nunca quede en el intento, ¿no? Y de darlo todo. Así que con esa intención vamos, sabiendo que, bueno, que vamos en un campo siempre complicado, con terreno siempre difícil, y ante un rival más que nunca también por el proyecto de esta temporada, de los que aspira están arriba, ¿no? Así que, bueno, vamos preparados para ello, intentar, pues eso, hacer el mejor papel posible e intentar, pues, conseguir la victoria. Y con todos los acontecimientos que han sucedido alrededor del Ceuta, que hasta ayer, no, jueves, no empezaron a entrenar, ¿qué rival crees que te puede apalentar cara? Si lo vais a coger quizás físicamente un poco más mermados, ¿o no? Bueno, al final eso es muchas veces un armado de doble filo, es verdad que, bueno, que la situación es lastimosa por la situación, sobre todo, de la salud, que nos hubiese gustado que, bueno, que esté el rival, porque, ante todo, es la deportividad, que no tuviese pasado por este percance, pero, bueno, viviéndolo, viendo la situación en la cual estamos a nivel mundial, mañana nos puede ocurrir a nosotros tranquilamente, porque no estamos exentos ninguno de esto. Y, bueno, a pesar de que, bueno, la situación se ha dado así, es verdad que, bueno, que han estado confinados durante un tiempo, que creo que fue ayer cuando empezaron los entrenamientos, pero, bueno, yo creo que al final, como plantilla, en cuanto a jugadores, calidad, experiencia, juegue quien juegue, el Ceuta siempre va a ser un rival a tener en cuenta, y además tiene un entrenador y un cuerpo técnico lo suficientemente inteligente, y doy fe de ello para convertir esas debilidades en fortalezas, ¿no? Y como era más, quizás, motivacional. Así que, bueno, no podemos creer que porque el rival haya tenido que entrenar en casa por estar confinado, o porque haya empezado a entrenar ayer para el partido del domingo, pues va a ser un partido más fácil de lo habitual. Ellos, pues, jugarán con sus armas, y, como te digo, pues esas debilidades van a intentar convertir en fortalezas, y ser igualmente un equipo muy competitivo y difícil de batir en Ceuta. Y has tenido que ser un poco de psicólogo en este aspecto con tu plantilla esta semana, que no se vayan a confiar, que pese a que lleven dos entrenamientos para afrontar el partido, hay que estar siempre alerta. Exactamente, David, al final, bueno, también un poco tratar el tema evitando dar toda esa información, de que si están entrenando o no están entrenando, simplemente tomarlo como un partido, como si estuvieramos en una situación normal, competitiva, de intentar de que esa información que no sea algo importante dentro del vestuario, sino que no vaya con nosotros, y nosotros intentar ser los mismos, trabajar pensando que el rival que vamos a tener enfrente, igualmente van a ser once contra once, y nos van a poner las cosas muy difíciles, y no salirnos de ese guión, de intentar mejorarnos a nosotros mismos cada partido, cada momento, en cada situación, independientemente del rival que tengamos en cuenta, aunque sabemos que esta semana es un rival de los llamados, como te digo, a estar arriba. Es verdad que es el rival más difícil de momento de lo que llevamos de temporada, y sobre todo allí fuera, pero este club lleva un 100% de victorias allí en el Murube, lo ha visitado dos veces, y las dos veces ha ganado, y además no ha recibido gol. No sé si eso le motiva al equipo para conseguir otra victorias allí. Tampoco hemos hablado de eso, Luis, porque cuando se habla de estadísticas, y de que se han ganado siempre, basta que lo digamos para que luego se incumpla, y la verdad que en ese momento tampoco le hemos dado importancia, y porque al final cada partido, cada temporada, cada momento es diferente, las estadísticas, como siempre se dice, están para romperlas, nosotros vamos a intentar que no sea esta temporada, pero sabemos que también va a ser complicado, por eso tampoco va a crecer el porcentaje de opciones a que podamos conseguir la victoria, así que tampoco es un tema que le demos la mayor importancia, simplemente es una anécdota, que al final, bueno, lucharemos por mantenerle el domino. ¿Qué porcentaje de respeto o temor tenéis respecto al viaje a Ceuta? En el sentido de, como está la situación allí, el cierre perimetral de aquí de Jerez, y que allí en Ceuta también está la comunidad cerrada, que el viaje es muy temprano por la mañana del domingo, no sé cómo veis todo ese cúmulo de... Bueno, afrontándolo de la mejor manera posible, también teniendo en cuenta que es una parte del deporte, si nosotros esta semana tenemos que madrugar, tenemos que hacer un viaje largo, tenemos que viajar a una zona también que está muy afectada, igual que la nuestra, por el virus, al final, al Ceuta a la inversa le pasa cada semana, le tiene que viajar a la península, ¿no? Así que no podemos lamentarnos y ponerlo como excusa, tenemos que afrontarlo como viene, hacer esfuerzos todas las semanas de madrugar, del viaje, y de afrontar un partido con el desgaste de ese trayecto también en barco, pero tampoco queremos que sirva como antes ni después como motivo de lamentación y de excusa para nada. Así que son situaciones que, además, este año creo que de momento es el único viaje que tendremos largo, porque por el tema de los subgrupos, pues todos los demás viajes son cercanos en el entorno de Jerez y tampoco tenemos que darle más importancia a ese detalle de tener que viajar y de la situación que estamos a Ceuta, afrontarlo y de que es importante que tantos ellos como nosotros volvamos igual de sanos que hemos jugado el partido. Respecto a las bajas, es la única parida, porque Javier ya se ha recuperado de su lesión y Edeth vuelve de la sanción. Sí, así es, de momento y todo en Madrid, el buen trabajo tanto de Dani como de Miguel en la parcela de recuperación y de preparación física, pues hace que a día de hoy, lamentablemente, solamente tengamos la baja de Padilla, que parece que va a ser de larga duración, está expensada de últimas pruebas, pero bueno, puede que sea falta por confirmar y también toquemos madera para que no llegáramos una buena noticia, pero bueno, la única baja que a día de hoy está confirmada. A pesar de que el Ceuta empezó a entrenar el jueves, ¿esperas el domingo un partido físico con muy poca circulación de valor en muchos juegos directos? Te lo digo porque fue lo que pasó, más o menos la temporada pasada allí en el Murú, y al final el Jerez en un remate y un rechazo aprovechó el único gol del partido, en un partido donde la circulación de balón costó mucho más que en un partido de Quinchapín. Sí, tú lo estás diciendo, al final son dos rivales con buenas plantillas, con proyectos ilusionantes, y que al final se igualan las fuerzas, que se hace un partido igualado, competitivo, con el que cualquier detalle, el que lo aproveche puede tirar la balanza de un lado a otro. Pero nosotros ya lo hemos comentado antes entre nosotros, que el cuerpo técnico sobre todo, de que al final va a ser un partido de muchos desgastes. El estilo del juego, no sé cómo seguirá dando según las circunstancias, según el respeto también que tengamos ambos, porque al final los protagonistas son los jugadores y son ellos los que interpretan y los que sufren en el terreno del juego esas emociones, pero también somos conscientes de que José Juan es un entrador al cual le gusta la salida de balón desde atrás, que le gusta ese juego de posesiones largas, de tener el control del juego a través de la posesión, y bueno, es algo también que suponemos que ellos intentarán ser fieles a esa filosofía. Después, como se vaya dando las circunstancias o los pasos durante el mismo partido, es una incertidumbre, en la cual nosotros intentaremos llevarla a nuestro terreno. ¿Tú no crees que os gusta presionar arriba, la presión alta que hacéis ustedes? ¿Tú no crees que el Ceuta vaya a renunciar un poco a ese estilo de José Juan? Es una alternativa, David. Es una opción más, no podemos ser adivinos. Nosotros vamos a trabajar el partido sabiendo que pueden salir con su filosofía más de sacar a un juego desde atrás, también con la posibilidad de que inicien desde atrás para buscar después la alternancia al largo o jugar por fuera, o incluso que obtengan también en diversas situaciones que tienen en jugar más directos. Así que tenemos que estar preparados para las tres situaciones porque no sabemos por cuál se va a decantar más concretamente o si va a ir alternando las tres posibilidades o dos de ellas. Al final, cada uno prepara el partido y se ponen varios partidos a la vez. Durante una semana es difícil trabajarlo todo, pero intentamos dar esas pinceladas en las cuales puedes tener mayor aspectos controlados. Supongo que la línea a seguir del equipo será la que mostró el pasado domingo en la primera parte con el arco. Eso será más o menos lo que tú quieres que se haga más regular durante los partidos. Sí, esa es la idea, la idea desde que partimos con este proyecto a principios, ¿no? Y bueno, y es verdad que ahora mismo lo estamos llevando a cabo por fases de partidos. El otro día, para mí, la primera parte fue excelente en cuanto a esa idea de jugar en campo rival, de ser intenso, de recuperaciones rápidas, de jugar con velocidad y pisar mucho en el rival. Para haber sido, pues, bueno, casi perfecta, pues, tener más aciertos de cara a gol. Y luego, el partido, pues, le ha dado mantenido durante la segunda parte, pero, bueno, también somos conscientes de la dificultad de ello, que al final todos los equipos buscan, buscan esa perfección y muy pocos la consiguen o la mantienen, o ese nivel de excelencia. Pues nosotros nos pasa igual, ¿no? Tendremos que seguir trabajando para que esos tiempos se haguen en los partidos y podamos también, pues, tener mayor aciertos o mayor efectividad de cara a esas oportunidades que el equipo se genera. Los entrenadores, suele decir que, mientras que se generen ocasiones, si se fallan, bueno, lo importante es crearlas porque tal o temprano entrarán, ¿no? Lo que se falló el otro día fue, en términos taurinos, el toque, ¿no? Es matar. Sí, sí, más o menos buena comparativa y la verdad que sí, que nos faltó matar el partido y disfrutar más de una manera más placentera del esfuerzo que habíamos hecho y de la primera parte que habíamos hecho, ¿no? Pero al final, bueno, fallamos en el toque varias veces y parece que al final te va a pillar el toro, ¿no? Y vamos ya hablando metafóricamente, pero sí es verdad que es lo que buscamos, ¿no? Intentar cerrar los partidos antes siempre que podamos y llevar esa idea de juego independientemente del rival que tengamos enfrente. Claro, porque eso con rivales así, con todo respeto, ¿no? No es lo mismo que con un Celta, con otros rivales que sí te pueden matar a ese aspecto, ¿no? Sí, pero somos conscientes de que si nosotros somos capaces de estar concentrados, de ser intensos, de conseguir ese nivel de juego, también lo hemos conseguido entre rivales como Puente Genil. Que también en la Copa de esta pretemporada, entre comillas, ¿no? Que nos tocó tanto hacerlo allí como en la juventud y hubo fase del partido que si lo conseguimos pues avasallar a rivales de una entidad mayor y que a priori no iban a salir a encerrarse o a buscar esa portería cero, sino que también era equipo que iba a buscar el ataque, que son equipos alegres, con grandes plantillas también y con proyectos para estar arriba. Entonces somos conscientes de que va a ser más difícil ante ese tipo de rivales, por la calidad también y la experiencia que puedan tener esos rivales de mayor categoría dentro del grupo, pero también creemos y confiamos en que somos capaces. Gracias. 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 Gracias.